¿Qué tal? Buenas noches. No, por ahora estamos, bueno, en asamblea. Las otras empresas, los delegados, bueno, llegaron a un acuerdo y por eso salieron a prestar servicio. ¿Cuál fue el acuerdo? ¿Cuál fue la propuesta o la oferta que realizaron los empresarios? No, todavía no he tenido la... no me he podido juntar con los delegados para saber cuál fue el arreglo que hicieron. ¿Y aquí qué se ofreció? Y acá se ofreció un monto de plata y cuando venga el subsidio nacional va a ser todo depositado a los trabajadores. ¿Qué pasa con la advertencia del descuento de los días de huelga? Bueno, eso lo está reconociendo el empresario, que no se le va a descontar. Y bueno, hay que esperar ahora a tener la próxima audiencia. Hoy teníamos una audiencia a la 18, se suspendió por el tema este de hablar con los empresarios. Y bueno, ahora estamos hablando. Ahora dentro de un rato nos vamos para otra empresa para ver cuál es la respuesta que tenemos. ¿Qué nos dijeron los trabajadores aquí? Y hay gente que está molesta por las ofertas que han hecho los empresarios, pero bueno, es lo que hay, no hay otra cosa, digamos. Hablaba de 35 mil pesos, ¿esto era para la totalidad de las empresas o dependía de cada uno el monto que se les ofrecía? No, depende, digamos, de cada empresa. No hay un monto específico, digamos. ¿Y aquí qué se ofreció y por qué todavía no se destraba el conflicto? Bueno, estamos esperando la respuesta del empresario que hemos hecho a la asamblea. Él ha hecho una propuesta, pasamos a... ¿Cuál fue la contrapropuesta, trabajador? Están pidiendo un poquito más de dinero, un poco más de dinero para destrabar esta situación. Continúa por ahora.